Grupo de Oro Presenta Los manifestantes impidieron el paso de la puerta principal al recinto legislativo, lo que generó que los diputados ingresaran por una puerta alterna que se encuentra en la calle lateral del Palacio Legislativo. No obstante, los adultos mayores aseguraron que continuarán en el Congreso del Estado hasta que los legisladores cumplan su compromiso y aprueben el exhorto hacia los diputados federales. Por tal motivo, los diputados decretaron un receso de 20 minutos para atender a los manifestantes. Con imágenes de José Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratim.